Grúas Rodríguez es una empresa familiar que desde 1998 está dedicada al remolque y rescate de vehículos livianos y pesados. En su larga trayectoria ha desarrollado un servicio de alta complejidad con personal capacitado. 16 modernas grúas operadas por especialistas del rubro, todo un equipo técnico para garantizar su seguridad. En su casa matriz, en La Serena y en Copiapó, son líderes en asistencia vehicular. La Serena y Copiapó